Hay que volver a insistir en lo mismo Y vuelvo a insistir, el cigarrillo también es fundamental Sol, cigarrillo, antecedente genético El tipo de vida que lleva la gente Pero esto, oiga, entonces La vida, uno nació medio al revés ¿Por qué? Porque no puede comer no sé qué cantidad de cosas porque tiene colesterol, te morirá del corazón Pero son todos hábitos Si uno no toma sol, no fuma y no sé qué cuestión va a tener buena piel Si toma sol y las otras cosas Pero si el sol, el tomar sol es un hábito que pareciera ser que fue Coco Chanel la que introdujo la moda del sol Porque antes de la revolución industrial La gente era de moda verse blanco Y posteriormente fue la moda verse bronceado ¿Y los factores y todas esas cosas ayudan o no? Pero por supuesto, ayudan a protegerse del sol Bueno, y una señora por ejemplo cuando ya le empiezan a salir manchitas en la cara O en las manos, peca y cosas Hay como... Bueno, no, no, o sea, hay tratamiento Nitrógeno líquido, una serie de cremas desmanchadoras Son efectivas Son efectivas Son efectivas Pero por ejemplo, a la señora Matilde que nos está viendo Que tiene 82 Y que dice, nunca le dan bola a la piel de un anciano No ¿Cómo le podemos dar bola a la piel de un anciano? Supongamos que ellos son ancianos para que, por último, para que la tenga fresca Para que no le salgan más manchitas No, sí, o sea, realmente los pacientes ancianos que consultan por, pacientes de la tercera edad Que consultan por manchas de piel se tratan Y se, realmente muchas manchas desaparecen O sea, se puede mejorar bastante el aspecto estético Hay unas mujeres que duermen como el llanero solitario ¿Cómo? Enmascaradas Pero así es que es como dormir en pomayre con un muñeco de greda Me han contado, ¿ah? Pero enmascaradas duras ¿Esas cosas dan resultado? Bueno, yo creo que ese sacrificio no es muy útil Si realmente ya, insisto, no tomas sol, no fuma Y se puede evitar las máscaras Yo fíjese que, bueno, tendré que estar de acuerdo con usted Porque usted es la que... Pero la negrita ahí en la playa Pero es que depende del tipo de piel Porque las pieles, mientras más blancas sean El sol es más dañino Las pieles morenas Las pieles latinas aguantan mucho más el sol Pero de todas maneras, finalmente, siempre igual va a ser nefasto ¿No hay que asustarse con las manchas que salen? Hay que tener cuidado con las manchas que salen Porque a veces son tumores los que se están iniciando ¿Pero esos salen como más posferitas, como lunar? ¿O puede ser una peca grande? Al principio, algunos de ellos pueden aparecer como peca Que posteriormente se van elevando Pero hay que tener cuidado Hay que estar atento con las manchas que salen Bueno, ustedes ven que hay que tener cuidado con el sol Después cuidado para que no les vayan a salir la arruga en la boca Pero yo insisto Insisto que son sexys Y sobre todo, insisto, porque uno de mis auspiciadores es cigarrillos Entonces tengo que decir que Lo encuentro lo más sexy que hay Y mientras más arrugas, más sexy Bueno Y tomar pisco, que a ver, le hace súper bien para la piel ¿También? Por supuesto Y con Pepsi Mejor Mucho mejor Y con Yelomatic Con Yelomatic, no tengo idea Pero parece que también hace muy bien Doctora, usted sabe que nos ha llegado una sorpresa Martín Vargas, por favor, oígame Que nos ha llegado un llamado telefónico Que llamó a don Ricardo Liaño Y el productor del video, don Jaime Ortega, también llamó Y nos confirmó Que la despedida de Martín Va a ser acá en Santiago En septiembre Y va a estar Betulio González Es campeón mundial el día del tributo A Martín Vargas el día de su despedida Así que vamos a estar de fiesta Yo, doctora, de aquí más adelante Martín, Martín Vea, tiene la idea Martín Era muy entretenido Ese día sí que yo no me lo pierdo Doctora, yo de aquí más adelante Me voy a empezar a echar unas cremitas Filtro solar, ¿eh? Filtro solar Gracias, no te mueras nunca A mí me dijiste A tomar menos sol Tomar menos sol Sí Y la arruga ya es cosa de uno Y la señora Matilde Usted se echa cremita Va a las pequitas Y va a ver a la doctora Isabel Benavides ¿A dónde tiene su consulta usted? No, yo trabajo en el hospital San Juan de Dios En el hospital San Juan de Dios Va a ser a Matilde Va a salir de 13 años Lleve jumper Y bolsón Jumper y bolsón Que allá le vamos a dar el carnet escolar Y estamos llegando así al final del programa Además que me encanta despedir el programa a mí con música, doctora Porque es como más alegre Andrés, ¿estás sacando alguna producción nueva? Mira, la producción lleva cuatro meses al aire ya Digamos, tiene 12 temas Que ya te mostré el nuevo single El que canté anteriormente Y el que voy a cantar ahora Es el, digamos, el que más conoce la gente Un poco como la carta de presentación En todos lados donde yo he ido ¿Te ha ido bien? Bastante bien Venimos de una gira muy extensa por el norte del país Donde me fue, pero maravilloso Y una gira también de actuaciones Por todo Chile realmente Y muy buena acogida Yo creo que tú digas tu edad Eh, 19 19 años Veo ustedes sean muy jóvenes Bueno, Andrés Antes de cantar Aprovecho de despedirme Y decirle que mañana Si Dios quiere vamos a estar ¿Cómo le fue a la unión? Empató a uno O sea, ya está un saltito Quedar clasificado Mañana si Dios quiere Vamos a volver a estar en cóctel Con el apoyo de BTR, Capel y Pepsi Muchas gracias Y quedamos con Andrés de Loa Quizás no pueda arrancarte nunca más Mi amor que tú Tendrás el día Entre otoño y primavera Tal vez siquiera tus padres pensarán Visitar el próximo verano Es el lugar de luna llena Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No puedo olvidar De mis besos Las promesas Que por mí Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no puedo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Si eso sea suficiente solo un mes Para hacerte recordarme ahora Como yo te estoy sintiendo Tal vez si me hubieras dado algún papel Con tu nueva dirección Seguro Me cambiarían muchas cosas Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no puedo olvidar De mis besos Las promesas Que unir Mi loco amor del verano Sigue aquí Mi loco amor del verano No, no puedo olvidarse Yo sé que el año próximo estará Junto a mí Sé que si yo te quiero así De cierto estarás Pensando en mí Como yo me lo imagino Y te esperaré Ese muelle Junto